Se le ve en sus ojos de gata y yo T-K dijo presente acá en Un Sol para los Chicos y gracias a su gran canción nos sacó el frío al menos por un ratito ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Qué significa para vos estar participando en un día tan especial en el beneficio que organiza Canal 13 por UNICEF acá en Un Sol para los Chicos? Increíble, la verdad se sintió re lindo estaban todos los chicos ahí tirando la mejor y cantando merch y nada, estuvo muy lindo por suerte Viste toda, toda. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué se te viene a la cabeza de cuando eras chico? Uf, estar haciendo música en mi casa ¿Desde qué edad? Desde los 11 años que hago música Ya arrancamos de chicos, bien Escuchame una cosa, nada más y nada menos Ozuna te invitó a participar en un show de él ¿Podés contarme cómo fue, por favor? Nada, es que la verdad es que Ozuna es un capo el chabón agarró, siempre me tira la mejor o sea, desde el minuto cero que empezamos a hablar ¿Cómo fue ese momento? Nada, yo recién llegaba a Argentina después de estar de gira llegué a Argentina, entro a mi MD y tenía un mensaje de Ozuna diciendo que quería hacer el remix y fue increíble y nada y empezamos a hablar y por suerte nada, él es un capo, es súper natural y fue increíble ¿Cómo lo viviste? No, increíble ¿Te he hecho nervio antes de salir o no? Eh, uff, sí pero también era alegría fue como y también un poquito de ansiedad también No sentimos eso, estamos muertos Sí, no, era, fue hermoso encima fue un lugar increíble todo el evento era increíble pero fue muy buen día un día que no me olvido nunca más ¿Estuviste por Europa de gira? Sí, estuve casi ¿Por qué ciudades? En todos ¿En todas las ciudades? No, no, en España solo en España pero por toda España recorrimos bastante, por suerte La última ¿Qué ciudad, qué pueblito, qué lugar de España te gustó más y por qué? Aparte de Madrid, Valencia Valencia es increíble ¿Por qué? No sé con la gente de Valencia por alguna razón conecto mucho y me gusta mucho el ambiente hay una parte se llama Cuyera que es como la playa de ahí y es increíble Decime que viste la luna Obvio Inmensa ¿Viste lo que ves? Muy grande Casi todo me iba a entender por qué le decían la luna de Valencia Hit Cakes pasó por Quiero